Una anécdota personal, una técnica que conecta siempre desde el primer instante. Fue la elegida por Steve Jobs en el extraordinario discurso que dio en la Universidad de Stanford en el año 2005. ¿Y qué tres claves debemos manejar para decidir que nuestra apertura sea una anécdota? Primero, tener una. Segundo, querer contarla. Y tercero, que fortalezca la idea principal de nuestro speech. Este punto tercero es muy, muy importante. Una anécdota desde el segundo cero puede sumar muchísimo a nuestro mensaje principal. Y también puede buscar la sonrisa de inicio, bien para rebajar la distancia emocional con tu audiencia o para contribuir a un ambiente relajado sin más de comienzo. Mejor si tiene peso en el contexto global de lo que vamos a contar. Si la anécdota personal une las dos, provoca una sonrisa y además tiene contenido, mejor se acercará más a una apertura de presentación.